Hola amigos, hoy pinté mi comal y le hice unas hojitas con hojas de árbol. Aquí le quiero hacer unas flores. Intenté pintarlas con flor de tulipán, pero no pintó. Así que me tocó ir a buscar piedras de colores al arroyo. Bueno, miren, aquí vine a ver si encuentro tierra morada. Y aquí veo que está un poco moradito y de aquí voy a sacar. Yo creo que con esto es suficiente. Son poquitas flores las que voy a pintar, así que con esto. Miren qué bonito está aquí. Aquí le di por la orilla porque me fui a meter a un montón de lobo. También pasé al arroyo a ver si encontraba piedras de colores. Miren amigos, este árbol está bien grueso. No lo abarca mi hijo. También les quiero mostrar esta palma. Miren, esta palma es de la que da cocuyul. Nosotros los comemos así o a veces los hacemos en dulce. Miren, encontramos esta amarilla. Aquí la vamos a sacar con el cuchillo. Miren, aquí la estamos desbaratando para que vean que así es piedra. Miren amigos, así es como quedó. Después me voy a hacer un horno y les voy a enseñar cómo lo voy a pintar. Miren, aquí la vamos a sacar. Miren, aquí la vamos a sacar.